Muy buenos días. Condiciones de mucha inestabilidad siguen predominando en el occidente del país, condiciones favorables para las lluvias, debido a una vaguada que permanece en el sudeste del Golfo de México, muy bien estructurada en toda la columna atmosférica. Por eso sigue generando estas condiciones muy favorables para las lluvias, no solo en el sudeste del Golfo de México, como les decía, también en el occidente del país. Las lluvias llegaron a ser ayer numerosas y también fuertes en algunas localidades. En el centro de oriente, aunque predominaron los nublados durante gran parte del día, las lluvias fueron muy aisladas y las temperaturas ascendieron. Ahí llegaron hasta los 37 grados Celsius las temperaturas máximas en Velasco, en Holguín y también en Jucarito, Granma. Para el día de hoy, como puedo observar, predominan los nublados en gran parte del territorio nacional, así estará gran parte del día, con la ocurrencia de algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en el occidente, las cuales han estado ocurriendo desde esta madrugada y continuarán el resto de la mañana y también en la tarde. En el centro de oriente, las condiciones estarán nubladas, pero serán muy aisladas las lluvias. Así que les comento entonces con más detalle. Como les decía, mayormente nublado el occidente del país, con la ocurrencia de algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que llegarán a ser numerosas las precipitaciones en Pinar del Río, Artemisa y también en la capital. En el resto del país, muy nublado, pero serán muy aisladas las precipitaciones. En horas de la noche, todavía persistirán los nublados en gran parte del territorio nacional, con aisladas lluvias, sobre todo hacia zonas de la costa norte del occidente del territorio. Con respecto a las temperaturas, algo frescas el día de hoy en el occidente, máximas entre 30 y 33 grados Celsius. En el centro de oriente, las temperaturas serán bien elevadas, entre 31 y 34 grados Celsius, llegando hasta 35 grados Celsius en la provincia de Granma. En la noche, también se sentirá calor y es que las temperaturas estarán entre 25 y 28 grados Celsius. Con respecto a los vientos, serán variables débiles en el centro y en el oriente del país. En el occidente, tendrán una componente del sudeste, con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, llegando a ser superiores en rachas, sobre todo en la provincia de Pinar del Río. En cuanto al estado de la mar, habrá oleaje en el sur de Pinar del Río y la isla de la Juventud, también en el sur del oriente del país, poco oleaje en el resto de los litorales, excepto en el norte de la región central, donde la mar estará tranquila. Así que, resumen, para hoy, continúan las condiciones favorables para las precipitaciones en el occidente del país. Así que, hasta aquí, la información meteorológica. Que tengan un excelente día y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!